hola cómo están hoy les voy a traer un vídeo un poquito diferente voy a salir del formato de las recetas pero me pidieron hacer un haul de mis compras en cosco qué cosas son saludables y cuáles no cuáles son mis marcas de preferencia y qué productos uso para el diario entonces empecemos con la temida avena esta avena me encanta la marca se llama farmers we know no perdón one degree es la marca y es una avena germinada de grano completo libre de gluten y es libre de glisofato al ser germinada pues lo que hace es que tengas mejor absorción de nutrientes y mejor digestión poner en las que ustedes pueden germinar la avena también es dejándola remojar en agua por 24 horas y de esa manera van a tener una mejor digestión de la avena y para los crackers les recomiendo esta marca simple meals esta es la salada y esta es la versión dulce súper ricas súper saludables para los niños a tome y al lucas les encanta las dos versiones otra marca que no puede faltar en mi alacena es la marca 7 todo lo que ven que dice 7 en serio pueden confiar con los ojos cerrados porque ya me he leído todos los ingredientes y todos son gluten free la marca siempre hace todo gluten free es súper bonito porque atrás tiene la historia familiar y por qué crearon 7 es hecho con aceite de aguacate súper importante no está hecho con aceites inflamatorios estos aquí son unos chips de casaba que es yuca con sea otra cosa marca 7 que no puede faltar en mi casa son las tortillas almond flour súper ricas súper saludables hechas con aceite de aguacate igual harina almendras harina de yuca y tiene vinagre de manzana ustedes saben que yo soy fan del vinagre de manzana porque te ayuda a reducir glucosa en sangre se los recomiendo super kids friendly todos los productos de 7 pueden dárselo a los niños y son riquísimos y estas barritas hablando de niños son las barritas de tome que les llevo de snacks a todos lados marca that's it solamente tiene dos ingredientes que es manzana y blueberries manzana y mango manzana y frutina y por acá tengo también mi mejor amigo que son los pancakes de codia estos pancakes son hechos con 100% whole grain y tienen proteína tienen 15 gramos de proteína por porción bueno una cosa que no puede faltar en mi refri que yo amo es el queso ya entonces mis opciones de queso este es un queso mozzarella que ya te viene rebanado muy rico muy clean por favor traten de comprar el queso de esta manera si compran el queso rallado lean los ingredientes porque la mayoría tiene bastantes químicos y conservantes para que no se aglutine el queso no se haga bola y no le caiga moho por eso no me gusta comprar esos quesos rallados este es el queso favorito de mis hijos muenster es un queso amarillo que ya viene rebanado el queso blanco queso criollo el queso de los ecuatorianos bueno este queso también súper limpio solamente tiene enzimas leche sal nada más súper rico se los recomiendo y para mis ensaladas y recetas ustedes saben que no puede faltar el queso feta viene así gigantesco pero como saben yo utilizo bastante entonces esta presentación es perfecta y otra cosa que no puede faltar en mi refrigeradora son las hojas verdes entonces siempre tengo esta fundota de baby espinach la espinaca es alta en magnesio la amo es una de las hojas más completas que hay y mezcla de spring mix y antes de meterme 100% a los vegetales el pan yo no soy muy fan de comer pan pero a mis hijos si les gusta entonces compro esta opción con la que pueda hacerle sándwiches tostadas francesas esta marca se la súper recomiendo se llama dave's bread dave's killer bread más que todo porque está hecho con bastantísimas semillas entonces si ven la lista de ingredientes es enorme pero en su mayoría son semillas tiene 5 gramos de proteína 5 gramos de fibra 260 miligramos omega 3 y 22 gramos de whole grains entonces hay varias presentaciones si lo quieren en pan blanco si lo quieren de cinnamon con pasas también hay pero está aquí el de 21 whole grains es el que tiene más proteína y más fibra por eso es mi opción número 1 bueno y para las salsas lo que compro para las pastas es esta marca de aquí que se llama paesana organic y ya se les había mostrado en unas recetas es súper limpia súper rica y otra que compro es esta de acá marca raos raos también tiene línea de pasta de tomate pueden comprar cualquiera de las dos son súper buenas este aquí es una salsa alfredo súper rica hecha a base de leche y quesos las dos salsas son riquísimas y las pueden usar para un montón de recetas otra salsa crema que uso para un montón de recetas es el sour cream la crema agria es leche prácticamente su único ingrediente entonces no le tengan miedo a la crema agria es súper rica y más que todo lo utilizo bastante para los bols otro es nada que a mí me encanta y amo darle a mis hijos es yogur griego este yogur en cosco es orgánico y usda y organic súper rico es plain no es endulzado el único ingrediente es leche y live and active cultures que son bacterias que te ayudan al estómago y a todo tu sistema digestivo así que se los me recomiendo ahora un tema muy muy importante y una de las cosas básicas para cambiar a una alimentación saludable los aceites primero aceite de oliva virgen extra que lo uso para absolutamente todo para las ensaladas para hacer huevitos super rico por favor siempre fíjense que sea virgen extra y si es cold press mucho mejor por acá tengo mantequilla grass fed esta mantequilla es deliciosa y por acá tengo un superfood el aceite de coco virgen extra también muy muy recomendado con esto pueden cocinar pueden hacer postres les sirve hasta para belleza el aceite de coco tiene hartísimas propiedades es muy bueno te ayuda la reformación de células y uno de los snacks favoritos de mis hijos también son los blueberries congelados de coco estos son orgánicos se los recomiendo siempre en las frutas en los frutos rojos buscar orgánicos porque los frutos rojos son bayas que crecen en el suelo por ende todos los fertilizantes siempre caen les recomiendo comprar orgánicos estos aquí son económicos súper ricos y las frutillas siempre en mi casa preferimos frutos rojos como nuestra puente principal de frutas y son riquis algo que no puede faltar en mi casa vinagre de manzana esta marca súper buena de cosco se llama north coast es orgánica raw unfiltered se los recomiendo viene con la madre y sabe súper bien no tiene azúcar y cumple su misión los vegetales que no pueden faltar en mi casa aguacate siempre zucchinis pimientos de colores tomates y también siempre compro la funda gigante de cebolla perla papas camote que más limón pero todo eso no compré esta vez porque ya tengo pepino pero son los vegetales que compro siempre todos los vegetales los compro en cosco porque nosotros utilizamos muchísimos vegetales esto se me acaba en dos semanas y ahora vamos a las proteínas les voy a mostrar rapidito porque ahora me toca porcionar todo esto que me dura un mes y limpiar todas las frutas y vegetales bueno empezamos con el pollo yo compro este chicken breast que ya te viene sin piel y sin hueso alitas de pollo se llama party wings este paquetote siempre que hago alitas de pollo tengo que hacer tres paquetes porque no vienen muchos por paquete entonces ya pues a nosotros si nos encantan pulas alitas son riquísimas las pueden hacer en el air fryer y con las recetas que yo les subí en serio quedan espectaculares carne molida que yo amo y luquitas ama es buenísima para hacer se hace tan rápido que en serio puedes hacer mil recetas con ella por acá tengo salmón el salmón traten de comprar siempre el que dice wild porque si no es wild y es farm race quiere decir que le ponen colorantes artificiales y esos colorantes son cancerígenos y este es chuleta cerdo yo compro este que es sin hueso porque me ha pasado como hacen los cortes en cosco mismo que quedan astillas de hueso y eso para los niños y para los adultos también es súper peligroso así que prefiero comprarlo sin hueso y por acá tengo carne beef round top round stick USDA organic ya me viene fileteada lo único que hago es cortarla por la mitad por eso unos filetes gigantes unas sábanas y las porciones y encontré las mejores salchichas del mundo está marcada aquí amelie súper ricos son paleo son orgánicos los ingredientes son pollo criados sin antibióticos agua especias que tiene parsley red pepper paprika rosemary onion garlic salt vinegar y esos son todos los ingredientes que tiene este sabor de aquí es un poquito picante pero hay otro que es con queso que son espectaculares que mis hijos la amaron pero esta vez no la encontré en cosco solo encontré esta opción y también hay otra de mango con jalapeño que ha de ser riquísima no la he comprado porque es súper picante es así pero la marca es espectacular todo es orgánico de esta marca todo es libre de antibióticos es comida de verdad no tiene nitratos que es lo más importante en los embutidos yo nunca compro salchichas específicamente por los nitratos y los nitritos que también tienen que fijarse en el tocino y bueno y por aquí tengo los frutos secos que no pueden faltar también porque es un snack increíble te ayuda a bajar picos de glucosa comer nuts antes de comerte un dulce o antes de comer carbohidratos porque es una fuente de grasa saludable así que también se lo está comiendo casi se me olvida mi fuente de proteína favorita huevos aquí me vienen dos tablas de 36 huevos cada una y estos son huevos cage free libres de caja otra most en mi casa agua mineral buenísimo para recuperarte después de hacer ejercicios luquitas ama este sabor es pink lemonade esta marca spin drift no tiene colorantes artificiales ni edulcorantes artificiales y es súper rica y súper refrescante así que se la recomiendo